Bueno Leandro, contanos cuál es el análisis que se hace hoy del empate con Centro de Córdoba. Bien, el análisis sigue siendo positivo, como es ahora el torneo, un torneo muy parejo, entre ayer yo creo que tuvimos el control del partido durante todo el tiempo, no pudimos enfocarla y bueno, por eso no vamos con un empate. ¿Cuáles por ahí son las cosas que hay que corregir, que piensan, que van a puntualizar esta semana? Sí, estar un poco más fino en la definición y bueno, también tener un poco más de suerte, hubo una jugada preparada que nos salió muy bien, la frena del área y bueno, después de ver los dos penales que no fueron colados, yo creo que no, nosotros tenemos que seguir en el mismo camino, el partido fue favorable totalmente a nosotros, así que nosotros tenemos que seguir igual. También rescatan lo que es el trabajo defensivo, que mantuvieron otra vez la vez en cero. Sí, hoy lo hablamos, creo que es hasta tan importante como lo van a favor en cuatro fechas, mantuvimos otra vez la valla invicta, así que eso también es muy importante y bueno, en ese aspecto tenemos que seguir igual. Ahora si viene Ferro, ¿cómo pensás que se va a dar ese partido? ¿Van a ir a buscar los tres puntos para que este empate por ahí no se siente en la tabla? Sí, sí, ya lo hablamos, nosotros en el local tenemos que ganar todo, porque gracias a el otro día empatamos, así que vamos a tener que buscar los tres puntos a Ferro, yo creo que no va a ser un partido igual a este, Ferro también va a salir a buscar y vamos a tener más espacio también. En cuanto a los hinchas, ¿sabés que todos los que estuvieron hinchados tuvieron que pagar un bono para estar y apoyarlos? ¿Cómo toman ustedes esto desde la hinchada? Eh, nosotros siempre vamos a estar agradecidos a la hinchada, son cuestiones políticas del club esa y bueno, pero nosotros contentos con el apoyo y bueno, nosotros seguimos dando todo para que esto vaya por buen camino. Bueno, le da éxito para lo que viene, gracias por la nota. No, por favor.